Ya me enteré que hay alguien nuevo que inicia con tu piel Alguien idiota que quieres convencer que ni yo somos pesados Ya me enteré que soy el padre y todo el mundo te crees Están mejores de que ya no me ves, al feliz con otro lado Alguien de esas nuevas añadiar, al respite de nuestra mitad Y olvídate, tú eres el perdedor y olvídate Que soy peor, que no me lo sien con el corazón Que despida y no lo brilla Despídete, tú eres el perdedor y olvídate Y olvídate, ya no siento yo, que aclaro que Hoy tu encuentro y no, no vas a querer Alguien de esas nuevas añadiar, tanto lo sé Que soy peor, que no lo viste Que no lo viste... ¡Yo lo viste! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno amigos, bueno, bueno, que valido Que toda la gente de Inca sabe lo todo, así Que maldere, el diablo y el alba igual ¡Ey! 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 ¡Me fueras! Levantala vos, que tiene bagada, que tiene bagada Fuerte Fuerte amor, como se sabía Regresala Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás poniendo pura con olvidar A la herida entre sus manos ¿A quién piensas que vas a entrar? Sabes que seré otra mitad Olvídate de ese perdedor Imagínate que tú soy mejor Quiero ser por el corazón Eres mi herida y solo mi amor Descríbete de ese perdedor Imagínate, ya no es seguro Queda claro que en mi mente no me vas a querer La verdad que tú me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad que tú me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!